Estamos justamente visitando todos los locales que están usando la vía pública, llámese no, talleres de mecánica, vulcanizadoras, levaduras, cambio de llantas. Entonces hemos comenzado por más o menos la altura del boulevard, donde están funcionando unos talleres de mecánica que incluso algunos no tienen su difícil funcionamiento, se ha procedido a la clausura y además que se ocupa en la vía pública. En caso contrario estamos procediendo con la presidencia de tránsito a internar estos vehículos al depósito municipal, aparte de lo que es la infracción. Se ha intervenido desde más o menos esa altura del boulevard, continuamos con la primera cuadra del paro, estamos ahorita en la más o menos tercera cuadra. Pero anterior a esto, aquí frente al boulevard hay una canchita deportiva, y en un óvalo estaban unas tiendas que tenían lo que habían ocupado la vía pública, incluso habían hecho una ramada ya de terní, de esteras, con unos muros de concreto para que se sientan. Ahí vendían lo que eran licores, lo notificamos y los señores, lo hemos infracionado, han procedido ellos a sacar, si ustedes pueden ir a verificar, han sacado porque ahí había muchas quejas de los vecinos que se ponían a tomar, tenían que tomar y crear una serie de desorden y la tranquilidad de lo que es el barrio. Llegar hasta la altura, más o menos de la cuadra, me parece que es 18, más o menos donde se concentran todos los talleres, en la curva y en otros lugares donde venden, cambian llantas, soeldan en la vía pública. Hay talleres de mecánica que hacen incluso, no, talleres de fibra de vidrio. Hay un colegio, Dante Alighieri, que tiene el colegio segundo o tercer piso, pero en la parte de abajo funciona un tallero, que es sumamente peligroso, donde sueldan y hay una serie de riesgos para los mismos estudiantes. Eso vamos a intervenir con defensa civil en el transcurso de estos días, intensificando también las operativas de lo que es la invasión de ruta, la invasión de ruta, lo que es el quinto pasajero, carros que son piratas, y lo que es el SOAD, para darle seguridad a las personas. Estamos en operativo conjuntamente con la decisión de desarrollo vial y la Policía Nacional de Tránsito. Esto lo estamos haciendo también en las mañanas y en la tarde, una programación con ellos. Luego estamos con la ocupación de la vía pública todos los días. En la noche vamos a continuar fines de semana con lo que son los karaoke, o que veo PAP, que no cuenta con la licencia, y acelerar clausura.